Bueno, bienvenidos a este tema de distribución de la probabilidad. Acá ubicarnos nuevamente, recuerden que habíamos estado hablando de que biostatística tiene dos grandes aspectos, lo que es la parte que nos permite describir y sintetizar la información llamada biostatística descriptiva, que utiliza como instrumentos los índices estadísticos y métodos gráficos que hemos visto en la primera semana de este módulo. Y esta semana, pues, utilizaremos los principios de probabilidad para comenzar a introducirnos a esto que llamamos estadística analítica o estadística inferencial, la cual nos permite, a partir de los resultados que hemos obtenido de la muestra, tratar de hacer estimaciones de cómo se comportan los fenómenos de interés en la población de la cual hemos extraído la muestra. Es decir, recordemos que siempre estamos trabajando con muestras. En las muestras hacemos cálculo a través de estadísticas descriptivas del comportamiento de las variables de interés. A estos cálculos a nivel de muestras es que llamamos estimadores. ¿Por qué? Porque estas proporciones, tasas, razones, medias, varianzas y demás que calculamos en las muestras, siempre son aproximaciones o estimadores del comportamiento que tienen estas mismas medidas, pero en la población de la cual hemos extraído la muestra. Medidas que, al hablar de población, denominaremos parámetros. Y al estar hablando de la muestra, hablamos de estimadores. Es decir, si calculamos la media de la índice de masa corporal en una muestra de escolares, estaremos hablando de un estimador de la media de índice de masa corporal, pero siempre será un estimador de lo que ocurrirá con el valor real en la población de la cual se obtiene la muestra, es decir, del parámetro. Bueno, y que el método científico para contestar a estas preguntas, la etapa de investigación contempla entonces uno que partimos de planteamiento de hipótesis acerca del comportamiento, del porqué del comportamiento de las variables o del fenómeno en estudio y a través de la epidemiología, pues, hacemos uso de diferentes diseños que permiten, digamos, aproximación al fenómeno de interés, recospilar datos y analizarlos, obtener conclusiones que validan las hipótesis planteadas o las refutan. Pues bien, para entender todo esto de principios, para hacer referencia estadística, necesitamos introducirnos a los términos de probabilidad. Vamos allá. Veamos algo muy interesante y muy importante en la estimación de probabilidad y a lo cual denominaremos estimación teórica de la probabilidad. Veamos cómo se realiza matemáticamente el cálculo de la probabilidad teórica de ocurrencia de un fenómeno. Vamos a utilizar en gran medida el ejemplo de juegos de azar, porque son de fácil interpretación en los mismos el término de probabilidad. Por ejemplo, veamos la estimación de resultados probables al tirar dos dados. Según la estimación teórica o ley de Laplace, ¿verdad? Este es útil para calcular los distintos valores a tomar por una variable cuando estos son x probables. Tiende a ocurrir con la misma frecuencia unos que otros. Eso es ser x probables. Y Laplace proponía que la probabilidad de obtener cada resultado será igual al cociente entre los casos favorables y dividido entre los casos posibles. Es decir, tendríamos para calcular la probabilidad teórica de ocurrencia de un evento que dividir los casos favorables a ese evento entre todos los casos posibles. Veamos cómo lo aplicaríamos al ejemplo de esta fórmula al ejemplo de los dados. delance de dos dados. Esta sería la notación matemática para hablar de la función de probabilidad. Veamos que prácticamente lo que tenemos ahí es la misma expresión de la fórmula de la frecuencia relativa. Recuerden, anteriormente hablábamos de frecuencia relativa como el cociente entre el número de casos favorables entre el total de casos también. Bueno, veamos que estamos hablando de la misma fórmula para estimación de probabilidad. Veamos un ejemplo. Les pregunto, ¿cuál es la probabilidad de tener como resultado un 5 al tirar dos dados? 5 como la suma de los productos de ambas caras superiores. Pues, lo que tenemos es lo siguiente. Veamos cuáles son los valores que teóricamente podamos tener. Veamos que los casos favorables a 5 son los siguientes. Que nos salga 1 y 4, o 2 y 3, o 3 y 2, o 4 y 1. Referiéndonos con el primer valor, digamos, a los valores que puede arrojar el primer dado y el segundo valor es el segundo dado. Entonces, tenemos un total de 1, 2, 3, 4 combinaciones posibles favorables a obtener 5. De un total de 36 combinaciones posibles, que serían el producto de la suma de las combinaciones posibles, que me dan 2, que solamente 1, 3, que son 2, 4, que son 3, 5, que son 4, 6, que son 5, 7, que son 6, 8, que son 5, y así sucesivamente. Eso, si la sumo todas las combinaciones posibles, me da 36. Por tanto, según la ley de Laplace, la probabilidad de tener 5 como resultado será igual a la suma entre casos favorables entre todos los casos posibles. Es decir, 4 entre 36, este es igual a la probabilidad de obtener 5 como resultado al tirar dos dados del 11%. ¿Lo ven? Y así hemos hecho el cálculo de la estimación teórica de probabilidad. ¿Cómo? Número de casos o combinaciones posibles que me generan como resultado 5 entre todas las combinaciones o casos posibles de generar producto del tireo de los dos dados. Esta es la forma de calcular probabilidad. Bueno, de distribución teórica de probabilidad. Veamos unas características interesantes. Veamos que a partir de esta fórmula muy sencilla es posible calcular la probabilidad teórica de ocurrencia de un fenómeno aleatorio. Y veamos estas características que tiene. Vean, 7, el valor 7, es aquel que tiene la máxima probabilidad teórica de ocurrencia. Del 16,7% al 17%. ¿Por qué? Porque hay mayor cantidad de combinaciones posibles que den como resultado 7. Es decir, 1 y 6, 2 y 5, 3 y 4, 4 y 3, 5 y 2, 6 y 1. ¿Lo ven? Y a medida que disminuye hacia la izquierda o aumenta hacia la derecha, pues progresivamente las probabilidades disminuyen hacia los extremos. Entonces, vean que es como una imagen en espejo. La probabilidad de que nos ocurra como valor 5, perdón, tener como resultado 6, será la misma que tener 8. La probabilidad de tener 2 como valor será la misma probabilidad que tener 12. ¿Por qué? Porque, bueno, a estas distancias, pues el número de casos combinatorios favorables son exactamente lo mismo. Y eso lo que nos produce es la aparición de, nuevamente, la curva de normalidad. ¿Lo aprecian? Pues bien. Vean que la sumatoria de todas las probabilidades teóricas siempre es igual a 1. Es decir, al 100% de las combinaciones posibles. Característica. Los valores centrales, por tanto, tienen mayor probabilidad de ocurrencia al tener una mayor cantidad de combinaciones posibles que den como resultados a estos valores centrales. Por otro lado, los valores extremos presentan menor probabilidad de ocurrir, pues existe un menor número de combinaciones posibles que los den como resultado. Por tanto, si esto lo analizáramos como una curva, como una campana de Gauss, entonces lo que tendríamos es que las partes más distantes de la curva con respecto a la horizontal, es decir, la punta de la curva, a lo que haría ilusión, digamos, es que hay una mayor probabilidad de ocurrencia de combinaciones posibles que den como resultado este valor. Hay una mayor ocurrencia de casos que dan como resultado posible este valor. Vean, aquí tenemos dibujada la normal. Una observación de interés es que muchas de las variables estudiadas en la naturaleza y en biomedicina presentan estas mismas características que la distribución de probabilidades en sus valores. Por ejemplo, altura, glicemia, tensión arterial. Imagínense, por ejemplo, altura. Digamos, si cada uno de los factores que determina la altura de las personas fuese un dado, como por ejemplo la nutrición del niño, la nutrición de sus padres, los patrones de alimentación, la altura de los padres, es decir, el sistema de la herencia, la cantidad de actividad física realizada por el chico, el antecedente de enfermedades en la infancia y demás, pues imagínense que cada una de estas variables fuera un dado. La probabilidad de tener alturas muy bajas sería igual a la probabilidad de que al lanzar todos estos dados, pues todos puntuaran con puntuaciones tan bajas que nos diera una persona muy baja. ¿Es posible? Sí, es posible, pero es poco probable que ocurra, digamos, por eso chicos que tengan alturas muy pequeñas o personas que tengan tallas muy bajas, ¿no? Porque la probabilidad de ocurrencia de que todas estas variables que juegan un papel importante en la expresión de la altura como variable fenotípica, pues tendrían que puntuar muy bajo, ¿no? para producir este tipo de tallas. Y las alturas muy altas también serían extremadamente raras, dado que entonces todos los factores tendrían que expresar valores muy altos para que se dieran, o sea, tendría que coincidir alimentación excesiva con antecedentes hereditarios de personas muy altas en la familia, más un chico que tenga también mucha, una actividad física moderada y demás, ¿no? Y sin antecedentes patológicos personales en la infancia, pues que pusieran en riesgo también este potencial de crecimiento. Si toda esa cantidad de variables se dieran, pues es muy probable, digamos, tener tallas muy altas, ¿no? Pero, bueno, eso es lo que hace incluso posible de por qué, por ejemplo, variables como tensión arterial, el promedio de las personas tengan alturas alrededor, digamos, de un promedio, que siempre se dice alrededor de 180 centímetros, perdón, 1,80 para hombres, 1,70 para hombres, 1,65, 1,67 para mujeres, ¿no? Eso no quiere decir que todos medimos eso, sino que en promedio, esa es la altura que se observa, o como altura promedio, digamos, en las poblaciones. Tanto a la izquierda como a la derecha, pues tenemos valores de personas más bajas o menos o más altas con respecto a ese promedio, ¿no? Pero es un valor resumen, un valor representativo promedio. Pero es por eso también que hay personas con alturas de 2,10, hay tan pocas personas con alturas muy altas o muy grandes, y hay pocas personas, digamos, con tallas o alturas muy bajas, por ejemplo, de 80 centímetros, 90 centímetros, 1 metro, etc. No son el grueso de la población. Pues, miren qué interesante. Vamos a hacer un ejercicio de cálculo de la probabilidad. Aquí les recomiendo consigan dos dados y en un papel en blanco dibujen una cuadrícula parecida a la que tenemos acá a continuación, donde en la base vayan a poner los números del 2 al 12, que son los números posibles producto del dance de dos dados. Tire ambos dados sobre la mesa, sume las cantidades resultantes en las caras superiores de ambos lados y realiza el registro de los resultados de la sumatoria obtenida llenando con un color la casilla blanca inmediata superior a la cantidad correspondiente a la cuadrícula. Por ejemplo, si las celdas colorían la cuadrícula, vean las celdas colorían la cuadrícula. Eso hace referencia, por ejemplo, que en uno de los lances nos salió un 4. Entonces, coloreé la celda inmediatamente superior a 4. En otro nos ha salido un 7, en otro nos ha salido un 9, y en un siguiente sub-evento nos ha salido un 7. Entonces, el segundo 7 lo he coloreado inmediatamente por encima de la casilla que había coloreado previamente. Repite este evento o este ejercicio 39 veces y nos dice a ver qué gráfico, qué figuras les vale. Y verán, yo lo hice por mi parte, y lo que pueden ver, por ejemplo, es que la probabilidad real o la distribución de valores de probabilidad que yo obtuve de mis 39 lances no tiene nada que ver o no se parece mucho a la distribución teórica de probabilidad. Entonces, que la probabilidad real no necesariamente es igual a la probabilidad teórica. Y eso hace, y eso es debido a el azar. ¿No? A que todos los fenómenos de la vida, también el azar tiene mucho que ver en la forma en que en que se expresan todas y cada una de las variables. Y eso es lo que da, digamos, como resultado de que no hayan dos personas iguales, no hayan dos tensiones arteriales exactamente iguales, no hayan dos alturas exactamente iguales, no hayan dos colores de ojos exactamente iguales, sino que siempre hay variabilidad en la forma de expresar cada una de las características de interés de las personas, de la vida y de los fenómenos de la vida. Entonces, estas diferencias entre la distribución de frecuencias real o distribución empírica con la distribución de probabilidad teórica son las diferencias o resultados que esperaríamos encontrar por efectos del azar. Ahora, ya habíamos visto de la probabilidad teórica, veamos que también que es necesario entonces analizar también la forma o el modo empírico en que se expresa la probabilidad. Y esto es la frecuencia relativa con que ocurre un suceso. No es como teóricamente ocurre, sino como realmente ocurre, ¿no? O sea, la frecuencia relativa con que ocurre al realizar las pruebas en condiciones similares. Estas tienen siempre un valor de probabilidad teórica a medida que aumenta el número de pruebas y esto es una propiedad muy interesante. es decir, si yo aumento la cantidad de lance del dado de 39 a 1000, veamos que al graficar el lanzamiento 1000, la gráfica resultante cada vez va a parecerse más a la distribución teórica de probabilidad. ¿No me creen? Pues bien, les propongo que hagan un ejercicio. En la parte inferior de esta página encontrarán un enlace que también se les facilitará en una liga a través de un documento Word como recursos de apoyo a esta primera presentación donde si ustedes dan clic sobre esa liga pues los llevará a una página donde si se desplazan hacia abajo encontrarán este esta aplicación tan interesante que es un simulador de lanzamientos de dados. Lo que tendrán que hacer ustedes es lo siguiente sobre este rectángulo introduzcan la cantidad de lanzamientos a realizar introduzcan la cantidad de 1000 ya lo hicieron perfecto ahora introduzcan acá aplicando sobre el signo más la velocidad máxima que en este caso es 5 y una vez que incluyan estos dos valores entonces den a la teca play siempre por favor cliquen aquí la opción de ver los resultados obtenidos si ustedes hacen esto tendrán el mismo resultado que estoy obteniendo yo al menos muy parecido no será exactamente el mismo verán que con 1000 lanzamientos vean no se parece en nada a los 39 lanzamientos que ustedes habían hecho anteriormente pero si verán que nuevamente se nos comienza a parecer bastante no tan fina pero si una muy buena aproximación a la campana de Gauss lo ven nuevamente nos sale esta forma de campana vuelvan a hacer ejercicio pero ahora no le den 1000 den 5000 y verán que cada vez a medida que aumenta el número de lanzamientos cada vez la forma de campana cada vez tendremos la figura de esta más similar a la forma de campana entonces veamos pues que a medida que el tamaño en este simulador al menos porque no vamos a hacer 10.000 lanzamientos a mano este simulador nos permite nuevamente digamos generar la siguiente conjetura a medida que aumenta el tamaño n de la muestra la distribución de frecuencias relativas obtenidas es decir la distribución real de probabilidad se asimila cada vez más a la distribución teórica de probabilidad y esto es una probabilidad muy interesante de las variables de la vida ¿por qué? porque si la muestra tiene un tamaño suficiente y yo sé que distribución de probabilidad teórica es la que mejor la representa puede utilizar la distribución teórica de probabilidad para tratar de describir digamos el comportamiento de los posibles valores que puedo obtener en esta muestra siempre y cuando la muestra tenga un tamaño suficiente y eso lo veremos más adelante conclusión siempre que la muestra utilizada para el estudio de un evento sea probabilística es decir sea aleatoria y en segundo lugar tenga un tamaño n suficiente lo veremos en muestreo es posible hacer la estimación de la probabilidad de ocurrencia basándonos en los atributos y características de la distribución teórica de probabilidad que mejor describa el fenómeno de interés más adelante veremos algunos tipos de distribución teórica de probabilidad más frecuentemente utilizadas en biomedicina y bueno ¿cuál es la aplicación de estos principios al campo de la salud? por ejemplo en medicina basada en la evidencia vemos que lo importante no es solamente que exista una explicación teórica a la cual basarse en la toma de decisiones sino que también debe fundamentarse en las decisiones de probabilidades obtenidas empíricamente a partir de lo que realmente ocurre en la práctica clínica entonces no solamente podemos basarnos en lo que dice la teoría siempre hay que contrastar lo que dice la teoría con lo que pasa en la vida empírica recordemos que siempre por causas del azar podemos encontrar variabilidades entre lo que dice o esperamos que teóricamente ocurra con lo que realmente está pasando bueno entonces la teoría si nos sirve de referente pero siempre hay que contratar lo que teóricamente ocurre o lo que teóricamente decimos que puede ocurrir con lo que en la práctica está ocurriendo y bueno también encontrar en la liga de los recursos de apoyo compartidos en Word el acceso a estos recursos de apoyo educativos que creo que sean de su interés véanlo en el documento Word de recursos de apoyo o enlaces de apoyo anexos a estas presentaciones bueno los espero en la siguiente presentación un saludo